Música Buscando tus ojos en un mundo de locos Tengo poco y si lo pierdo lloro En el fondo la droga es un apoyo Para los que están en el hoyo o en el foco Con el corazón roto, que culpa tengo yo No sonrío, por qué motivo de hacerlo Por estar muerto o por ya saberlo No me quiero, ni mucho menos, me entiendo Me quemo con el fuego de estar cayendo Al infierno al cielo, da igual creo Me miento y sigo, pero no es bueno No es nada malo tener algo de miedo Sin él nos daría igual tirarnos del noveno Pero no te hace hundirte más en el agujero De los que nos alejamos del resto Por si haces esto y es muy incierto No te hace hundirte más en el agujero Yo sueño con el cielo, escribo en el suelo Mientras pienso en que seremos Mientras persigo cumplir mis sueños Sabiendo que estoy poco a poco muriendo Sufriendo el movimiento del tiempo Cuando te sientes peor que una mierda Cuando afirmas ser feo desde ese sistema Cuando te sientes el prota de una mala película En la que el guión se basa en tus lágrimas En tenerlas en ti para llenar páginas Que quizás nadie escuche en la vida Pero aunque duela, sabes que son únicas Putas No te hace un punto también En la película No te haces por temas Fue una espátula Pero aunque te has perdido No te haces lo que le guste No te trago en la cola No te haces la出來 Gracias por ver el video.